Y este es el programa del jueves, el programa que no sabe quién es el ministro de Interior. El programa que desconoce quién es la ministra de Justicia. ¿O acaso quién será el ministro o la ministra de Educación? Es más, me pregunto, ¿quién coño será la ministra o el ministro de Exteriores? ¡Qué sabemos! ¡No sabemos nada! Lo único que sabemos es que los jueves pueden ser Vanguard o Tradicional. Ah, promoción y sabemos la promoción. Y que tenemos un patrocinador maravilloso, eso sí, lo sabemos, llamado… ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! Que nos trae Cosas Gratis. Cosas Gratis. Cosas Gratis. Cosas Gratis. Dios. Los gorrillos, ¿eh? ¿Ah, sí? Gorrillo de lana clásico. Hombre, gorrillo, porque ya van a cambiar la hora y ya empieza el frío, ¿entiendes? Ojo, y Natu con camiseta de tirantes y… Y gorro de lana, Trevor del GTA, ¿eh? Ojo, ojo. Nuevo modelo de T-shirt de Jameson. Vale. No era… No era de whisky hasta que probé Jameson. Vale, buen escolar. Vale, por ahí, tomad unas camiseta sencillas. No, no, que no. Vale. El whisky para los padres separados tiene feños miopes. Es que no llega a mar de una frila. Y para los taxistas separados. A ver, no podemos repartir todo esto, luego al final del programa, son muchas cosas, ¿eh? Hombre, hay gorras. Habéis traído muchas, gracias, pero son muchas, ¿eh? O sea, se nos va el programa, ¿eh? Son gorras. Para atrás te quedan… Es que a ti te quedan bien las gorras, ¿eh? Tienes la cara así como cuadrada. Claro. Señor Vance ahora, ¿qué tal? Vale. All right. Vale. Vale, a ver, bueno, voy a repartir un par de ellos más. Hay una gorra y un gorro. David Roncana en estos momentos se acerca a la audiencia del programa… ¿Tú por qué tienes ya una? …la vida moderna mientras reparte… A ver, un momento, perdona, Nacho, disculpa. Entre tanto en el escenario, ve. A ver. Minas de dos semanas. Ya, es verdad que esta fue la chica que ya dijo que se la habíamos dado y te la pusito. Ah, pero espera, pero espera. ¿Tienes la camisa puesta? Pero si lo estoy contando yo, es lo que estoy diciendo. Espera, espera, espera. Pero eso quiere decir que en lo que estábamos regalando las camisas… No, que vino hace dos semanas. Ah, hostia, vale. Me estaba imaginando, me estaba imaginando que te había dado tiempo, mientras yo hacía el tonto, a quitarte tu camiseta y a ponértela… Pero que eso ya lo hizo hace dos semanas y ya lo contó. Y ahora le habéis dicho que hace dos semanas ya lo hizo. Pero ¿qué dices? Pues que me lo… Que en algún momento de ese cambio de vestuario… Sí. Pero que ya lo hizo. ¿Y dónde estaba yo? Yo qué sé, en el programa, aquí estabas. Soy un pobre irlandés. Vale, a ver, quitad la música. Vamos a aclarar esto. Tenemos aquí un problema, ¿eh? Vamos a aclarar esto. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú mismo has entrado en esto. Pero vamos a… ¿De verdad esto pasó en un programa que yo estaba? Tú mismo… Nacho, tú mismo te has metido en esta lo de azar. Un caso más. Más loco. Nadie me había llamado. Nadie te había llamado. Y de repente parecí. Yo estaba hablando con esta muchacha. Que es la directora de la SER. No, imagínate. Vamos a ver. Y una vez más, tú… Yo, amablemente. ¿Has sido sin conocimiento? ¿Has pensado que estábamos en el año 93? ¿Cuándo se podían decir esas cosas? Pero vamos a ver… ¿Te refieres a eso? A todo. Pero, por favor, David. Pero vamos a ver… ¿Ha sido las botellas que derrapan? Y no es… No, pero vamos a ver. ¿No es peor, David, estar tú llamándome la atención por esto sin contar con la opinión de ella? ¡No es peor! A ver… Díganme, díganme si cualquier marca no pagaría por esta promoción. Señoras y señores del jurado. Puede ser que yo haya sido desagradable y desconsiderado con esta señorita. Pero no es menos… Ahora con el truco. Ahora, ahora. Ahora el truquito de la señorita y parte de rodilla, venga. No es menos grave que otro varón considere este momento como para llamarme la atención sin contar con la opinión de esta camisela. A ver… A ver, ya sé por dónde va a ir el truco. Ya lo sé. Que no es ningún truco. Truco de abogado bueno. El truco de abogado bueno, eso es, sí. Amiga. Verás, verás. Te pido disculpas antes que nada. Nos ha jodido. Pero, Nacho, ¿por qué le vas a pedir disculpas? Solo tengo una pregunta. Pero si estaba todo bien, ¿por qué le vas a pedir disculpas, Nacho? Bueno, te pido disculpas por haber incomodado a un jovencito confuso. No sé ni siquiera tu nombre. Amiga. Arevalo, toma nota. ¿Podemos continuar el programa, David, Héctor y yo, con tu absoluto consentimiento y tu total confianza y complicidad? Por supuesto. ¡Array! ¡Venga, pon la música! Somos de la dirección de Andada. ¡A mí, déjame! ¡A mí, déjame! ¡A mí, déjame! Tantas veces, quien me ha salvado del bache que he cogido y quien me ha hecho, no solo derrapar, sino dar vueltas de campana, ha sido tu amigo. Bueno, ya sabes que estoy contigo siempre a tope, Nacho. Gracias, no solo a ti, David, sino a esta señorita desconocida por tantas veces ser amables conmigo y sacarme del puto hoyo en el que yo mismo me he metido. No se me daba mal esta mierda de abogado. Sí, podría ser abogado de ti mismo. Podría ser abogado de causas perdidas, ¿no? Claro. Amigo asesino. Hincando la rodilla. ¿Me da usted su consentimiento? Bueno, no sé. Yo creo que todo ha sido… Sí, ha sido una… Bueno, una pequeña confusión. Ha sido precioso, ha sido precioso. Bueno, a ver. Esto ha venido una confusión previa que es que, claro, que tú no te acordabas de eso. Pero es que no me acordaba, es que sigo sin acordarme. ¿De verdad esto pasó en otro programa? Sí, pasó en otro programa. Hostia, pues te juro que no me acuerdo. Fíjate que los jueves, normalmente, ¿verdad? Que ya ha pasado varias veces que los jueves se atrancan, ¿eh? Sí. Hay que darle con el marchillo, ¿eh? Hay que darle con el marchillo. Un poco de… ¿Quieres que sea un poco sexy? No. No vamos a… Perdón, no vamos a aclarar todavía. Hoy es Vanguard Thursday o Classic Thursday. ¿Hoy cuál toca, Álex? Porque, claro. A ver, ha empezado como bastante Vanguard, la verdad. Sería Vanguard también. Tengo unos vídeos que, si me permites ponerlos, es verdad que los jueves no nos permitimos esas cosas. Pero es que el tema ha derivado hacia hacerse el sexy. ¿Cómo ha derivado? Hacerse el sexy de una manera gratuita. ¿Cómo ha derivado? ¿Cómo ha llegado ahí? Si yo no he sido sexy ahora, que me lo explique alguien. El programa del jueves está derivando claramente a una sexualidad gratuita y obvia. Sí, por tu parte. Y yo solo soy un aprendiz en esto. Vale. Porque tengo mis maestros. ¿Me dejáis poner un vídeo que tenía preparado para ayer, pero que ilustra exactamente lo que está de moda? Y, señoras y señores, lo que hoy en día mola... Hostia, vuelve el abogado, ¿eh? Lo que hoy en día mola ya no es, bueno, cierta caballerosidad o, digamos, retórica a la hora de entablar una conversación íntima. Sino ir de una manera a cara de perro. No lo sé, no lo sé. Si podemos poner el siguiente vídeo de mis raperos favoritos en una piscina. Tú quieres mi pinga en tu culo, ese tú quieres conmigo. Oye, yo tiene los papeles de enero, que mira que tú estás hablando mierda. Mi teléfono que tienen las niñas, que este neón tiene frisosa. Mira tus ojos lindas, que mira las cosas que tiene. La vida, la vida, la vida. El enero yo tiene, yo tiene. Tú quieres mi pinga en tu culo, ese tú quieres conmigo. Mira que tiene las cosas que tiene, yo estoy hablando cubano. Se está hablando español, sí. Se van viniendo abajo. Hay uno de los raperos que solo tiene una frase, tú quieres mi pinga en tu culo. Y el otro intenta hacerlo bonito, el sol que brilla, viva, viva. Y el otro, tú quieres mi pinga en tu culo. Y a fuerza de insistir, el otro se te va a estar viniendo abajo. No puedo con tu rima, hermano. Yo sabía que los gemeliers al final no… Porque es… En algún momento… Es la evolución lógica de los gemeliers. Si no decimos nada más en tu… Claro, yo es que estamos despectadores, porque claro… Hoy era un día que hacía falta whisky aquí. Y llevo sin beber desde enero. Bueno… Bueno, consideramos todos que yo ya me puedo dar por salvado de esta situación embarazosa. Sí, por supuesto, Nacho. Absolutamente. Como cada vez. Qué espeso de encima. Gracias, Miguel, no sé ni tu nombre. ¿Me puedes decir cómo te llamas? Loles, un nombre falso, claramente. ¿Vas a estar de pie todo lo que queda del programa? Voy a estar de pie. Mantente, mantente de pie. Es Vanguard Thursday, lo permite. No solo me voy a mantener de pie, sino a una distancia prudente. Este programa está quedando correctísimo. A ver, yo estoy viendo un coche que se está despeñando por una a la derecha y diciendo… Madre mía, vaya vuelta de campana, madre. Es que… Espera, tú lo has dicho. Vaya golpe. Es muy ventajista de mi parte. Es muy… Es muy ventajista por mi parte. Primero, contar con tu generosidad, Loles. Y segundo, contar con tu vigilancia. Porque yo estoy… Me siento aquí que estoy sobre un alambre continuamente. Y David, ahí, atento, a ver cuándo hay que salvarle. Yo soy la DGT. Soy la DGI, la Dirección General de Ignatius. Tengo que vigilar que Ignatius no muera, que Ignatius no la lie. Eres el dron de la DGT. Efectivamente. La DGI. La DGI. Dirección General de Ignatius. Un fuerte aplauso a mis estructuras legales. Ahora podemos continuar con una cosa más tradicional. O ya que estamos en Vanguard Thursday, ver qué pasa. Héctor, ¿tú qué dices? Yo me estoy disfrutando muchísimo. Y me encantaría, por favor, que la vanguardia no parara. Porque hay veces que hay que darle un espacio y su momento al arte moderno también. Es verdad. Y arriesgar. A la performance. Últimamente estábamos acomodándonos muchísimo en este programa. Y estos momentitos de zozobra. Sí. De arenas movedizas. Sí. Un coche haciendo un trompo. De decir, voy a meter el pie en el agua, yo creo que lo cubre. Es verdad, ¿eh? Nos conectan con esa teoría que tanto nos gusta. Otra vez los news vuelven a beber al río. Me estoy quedando solo en este lado del ring. Cuando parecía que la situación ya había... Yo ya he puesto el micro en silencio. Dentro de un momento se te va a oír solo antes. No, por favor. Yo he hecho lo que he podido. Bueno, el programa de radio. Bueno, esto ha sido una broma. Perdona a todo el mundo. David y Héctor no lo sabían. Lo que pasa es que... Loles y yo nos conocemos desde niño. Ella también es del Médano, del sur de Tenerife. Ahora lo que pasa... A mi amiga desde la infancia. Lo que pasa es que va a haber que alargar todo esto. El programa va a haber que alargarlo. Porque hay que cortar todo esto. Por si hubiese que quitar todo esto. Que no lo sabemos. Que no creo, ¿eh? O bueno. Pero bueno. A ver, habría que... Entonces ahora estamos en un doble brete. Que quizás haya que quitar todo esto. ¿Y si nos devolvéis los regalos? ¿Echamos la sintonía? No sé. ¿Cuánto llevamos? A ver, vamos. Estamos ante un problema. No, 27. Pero reales, reales. Vamos a ver. Tenemos varias opciones. Yo dentro de 20 minutos me tengo que ir a la residencia. Ahora estamos en un problema. Porque a falta de saber si esto se va a poner... Hostia, es que mira más cómo estoy con esta imagen. Estoy hablando de esto y ponen mi cara risas. Mira, mira. Pisas por doquier. Vale, entonces... Yo tengo una amiga nueva. Podemos, efectivamente. Nacho, siéntate. Tengo un nuevo contacto en el teléfono. Podemos. Empezar de cero el programa. O... Hacer 20 minutos de programa. O llamar a la policía. O, claro, ¿cuánto llevamos ahora? 20 minutos. De los cuales probablemente... Al no estar en el año 89. Quizás no se puedan emitir algunas cosas. Hostia. ¿Qué hacemos? Lo dejo en vuestras manos. Ya lo podíais haber dejado antes. Ya, ya podíais... No les perdones, yo... A ver... Yo iba a hablar contigo porque le he visto la revista de Jameson, pero claro, luego el Prestige ha tenido una fuga y ahora estamos todos pringados de chapapote. Bueno, a ver, es Vanguard First Day. O sea, quiero decir, que los cortes... Hombre, la vanguardia conlleva riesgo. Es verdad. No... Bueno, se podría hacer un Vanguard... Efectivamente. Yo ya otro programa nuevo ya no puedo. No, no, retales. Porque no llego a la residencia. Se llama más retales. Eso es. Entonces el programa Alex quizás hoy sea un programa... Pablo, no te vamos a exigir cortes finos. Pablo. Pablo, está en tus manos que Ignatius quede como un abanderado feminista. Tú. No sé qué tipo de cortes de vídeo puedes hacer. Por favor. Está en tus manos, Pablo. Porque ya no da tiempo a hacer otro. No, claro, no. Pero bueno, deberíamos hacer... ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto? Pues ahora mismo estamos en tiempo de programa. Vale. Podrían quedar tres o cuatro minutos. Vale. Si quitamos dos o tres minutos, podría estar en tiempo. No, yo creo que tres sería demasiado. Es muy bonito lo que está pasando. La verdad es que sí. Sí. Porque cuando... Cuando todo va bien, cuando el programa sale de una manera fluida y... Pasa a veces. Y como... Y sobre ruedas. Sí. Nadie se acuerda de esos programas. No. Sinceramente. Pero cuando ha pasado algo que hay que analizar... Sí. Y centrarnos todos... Ya te veo por dónde vas. En decidir, esos son los programas... A lo le dejara. Tú mira para allá. Esos son los programas que de verdad nunca se olvidarán. Efectivamente. Así que gracias. Como bien sabe la fiscalía. Exacto. Podríamos acabar el programa. Pocas veces Ale me ha dicho, por favor, acabemos el programa. Déjame una... Hermana del alma. Compañera. Déjalos, por favor. Céntrate en otras personas. Como por ejemplo Nacho el cámara. Nacho el cámara. Nacho el cámara. No, yo tampoco. Bueno. Yo creo que... ¿Cuánto ya vamos ahora, Álex? 22. 22. Necesitamos dos minutos más por si hay que quitar cinco. El programa es 18 minutos. Efectivamente. Vale. Tenemos varias opciones. Van guarzo. Vale. Hay que llenar cuatro minutos. Yo creo que ahora mismo un debate sobre la transición. Aquí entraba. Yo creo que el programa lo debería ser cerrar el senador. Unas palabras del senador. No, yo creo que ahora mismo... No, no, no. ¿Cómo será de grave la situación que ni el senador quiere verse... Ni el senador. O sea, yo apostaría ya por el Vanguard's Day total. Total, total. Romper, una ruptura. Vale. Una ruptura. Y llevar el programa los tres o cuatro minutos que queden... Sí. Por algo que no tenga absolutamente nada que ver... Vale. ...con lo que ha pasado aquí. Deberíamos... Sacar... Una noticia. Pero claro, es que eso no, porque eso no sería Vanguard's Day. Claro, no sería... Sería tipical. Es un cambio de tema, pero sin mirar en internet. Claro. Sería... Fuf, madre mía. A ver, espérate. A ver, es que no tenga nada que ver, pero... Claro, nada que ver. Estoy diez... Soy diez y tal... Claro, fuf. A ver, Vesto, vamos a salir todos de esto. Venga. En peores situaciones hemos estado todos. Nos vamos a agarrar todos de la mano y vamos a salir a la superficie. Vamos a salir los mismos que entramos. Espera un momento, está sonando un móvil. Un momento de tranquilidad. Hay que reflejar la cabeza a veces, hay que dejar que corra el aire. Inspiramos. Es verdad, a mí a veces me conviene eso. Respiramos hondo. Siguiente. Reflexionamos. Eso es lo que le pasa cuando se desformatea a sí mismo, cuando se resetea. Y vuelve a ser Juan Ignacio Delgado con catorce años. Con esto elimina todas las cosas que le han pasado en su vida. A ver. Bien. Muy bien. ¿Podríamos leer un par de frases del libro de Hanakotova del lenguaje japonés? Bueno, se podría. Porque por tener un poquito de belleza a este fango. Ya sabéis que yo al fango lo encuentro su encanto. ¿Hay un móvil que está sonando? Sí. Nacho, hay una nueva víctima. David, Héctor. Loles, Loles. Calle un momento, calle un momento. Loles, Loles. Hemos encontrado la solución perfecta. Después de lo que le voy a decir al gilipollas este. Después de lo que le voy a decir al puto loser del móvil. Nadie se va a volver a acordar de ti. Gracias, amiga, por darme toda tu complicidad. Tu confianza. No te ha dado nada. Y por ayudar a que este programa pase a la historia. El móvil, el móvil, Nacho, el móvil. Pero acabo de descubrir a este hombre. Y cuánto tiempo perdido contigo. Habiendo aquí un puto loser. Mírame, mírame. A ver, perdón, Nacho. Pensaba que estaba en silencio. ¡No pienses! ¡No vienes aquí a... Mírame, mírame. No vienes aquí a pensar. Perdona, Nacho. Nacho. Perdón. Pregúntale quién le llamaba, porque igual era urgente. Claro, ¿quién te llamaba? Claro. Es mi madre. Es tu madre. Ponme con tu madre. Llámala. Mamada Salazar. Mamada Salazar. Mamada Salazar. Por favor, por favor. Llama a tu madre. Llama a tu madre. Llama a tu madre y pon el altavoz, que le vamos a decir cuatro cosas. Eso es. Un par de cosas a tu madre y se acaba el programa. Mamadas al azar. Un mundo parado en técnica mucho, eh. Hola, Héctor. Héctor. Eres tú. Hace yo. Coge el micro. ¿Ella nos oye? ¿Cómo se llama tu madre? Manuela. Sí. Está mi hijo aquí. A ver, es que ya me siento fatal. Perdón, perdón. Está tu hijo, está aquí Héctor. Sí, perdón. Es que... A ver. Está todo bien, Héctor está bien. Ahora no se le puede molestar. Él está en un show. Ah, madre, que está haciendo prácticas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está haciendo prácticas. ¿Qué tienes tú, tu micro? Yo soy el boy. Bueno, vale. Manuela. Dime. No, que estamos con tu hijo aquí. Está viendo un programa de radio. ¿Se lo había dicho a tu madre? Vale, sí. Señora. Bueno, pues ya. Señora. Manuela. Señora, antes de que cuelgue. Sí. Nada. ¿Me permite decirle algo? Cuelgue, cuelgue. Es una trampa. Ya he colgado, ya he colgado. Ya he colgado. Llama a tu madre y dile que está todo bien, por favor. Ay, Dios mío. Ahora que nos quedemos tranquilos. ¡No doy una! Vale, ahora ya. ¡No doy una! Yo estoy haciendo lo que puedo hoy. Yo estoy haciendo lo que puedo. ¿Entenderéis que a veces esto no es fácil? Pero si no... Fíjate que hay veces que la gente piensa, la vida aquí no hace nada. Sí. Es verdad que se piensa mucho, ¿eh? Yo lo pienso a veces... Pero hoy, David... Señoras y señores, ¿de qué iba a estar yo ocho años seguidos en la SER si no llega a ser por David? Un fuerte aplauso. Gracias a ti, Nacho. Gracias por venir. Esto ha sido La Vida Moderna. Nos vemos el lunes. Nacho Farray. Hasta el fin. Hasta luego, mañana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, López. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario!